¡Aplausos! Tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada Y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Tengo la nube del cielo Y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño Y si tengo tu cariño Ya no quiero nada más Echando contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Me olvido del mundo y de mí ¡Qué maravilloso es quererte así! Echando contigo, contigo, contigo Me siento feliz La vida es una tómbola, tómbola La vida es una tómbola, tómbola De luz y de color De luz y de color Y todos en la tómbola Tó, tó, tómbola Y todos en la tómbola Tó, tó, tómbola Encuentran un amor ¡Tómbola! En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño Porque todo mi cariño A tu número jugué Yo soñaba con tu nombre Esperaba conocerte Y la tómbola del mundo Me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tó, tó, tómbola La vida es una tómbola, tó, tó, tómbola De luz y de color De luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tó, tó, tómbola Y el ritmo de la tómbola, tó, 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 tómbola Me lleva con tu amor Tómbola, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Cantando, cantando, cantando Mi corazón Tómbola 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 Bravo la Simón Que bonita, que bonita Que ha estado